En este 2021, la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Agustín Covarrubias acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes, tanto a nivel local como global. El desempeño de las instituciones y las empresas viene dado por la madurez organizacional y el esfuerzo de cada uno de sus trabajadores. Para conseguir buenos resultados, muchas de estas organizaciones trabajan en conjunto con el servicio profesional que prestan las consultoras y consultores, entendiéndose como profesionales capacitados para tomar decisiones estratégicas que mejoren a la organización. ¿Cuál es el rol de la ingeniería en esto? ¿Cómo podemos aportar a una consultoría que resuelva problemas complejos que aquejan a la sociedad? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy para conversar sobre la consultoría estratégica, tal como lo decíamos en la editorial, tenemos tres grandes invitados, todos son exalumnos de nuestra escuela y expertos en esta área. Saludo en primer lugar a Luis Beto Hernández, él es ingeniero civil industrial y magíster UC. Se desempeñó como profesor de nuestra escuela hasta el 2016, cuando decidió emprender hacia Virtus Partners, una consultora estratégica en la que actualmente es Project Manager. Muy bienvenido, profesor, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Saludo también a Josefina Salas, ella es ingeniera civil industrial de la UC, actualmente es profesora part-time de nuestra escuela y senior associate en la Boston Consulting Group o PSG, empresa dedicada a la estrategia empresarial considerada una de las mejores consultoras más importantes a nivel mundial. Muchas gracias José por estar acá también y finalmente saludo a Pablo Ávara, él es ingeniero civil industrial, profesor también part-time en nuestra escuela, hasta hace muy poco, no tampoco, ya terminó de trabajar en una consultora y hoy día es jefe de transformación digital de FOSIS. Muchas gracias también Pablo, muy bienvenido, ¿cómo están José, Pablo y Beto? Hola Ángela. Muchas gracias por la tan buena introducción de todos los aquí presentes. Súper, bueno, como les decía entonces vamos a hablar hoy día de la consultoría y nadie mejor que ustedes para poder contarnos acerca de esto, así que vamos a partir brevemente solo para que la audiencia entre en calor con este tema. ¿Cómo se define la consultoría para ustedes y cómo la ingeniería interviene en esta área? Bueno, ahí quizás tomo la palabra. El approach que yo tengo respecto de la consultoría tiene que ver con un acompañamiento, o sea, el acompañamiento de tener asesores o tener profesionales que aporten una mirada fresca, una mirada externa, que tengan el tiempo para poder cranear los mismos problemas o desafíos que cada uno tiene en sus distintas organizaciones, y con ello articular o llegar a una solución o a un plan o alguna materialidad o curso de acción que permita generar algún cambio o transformación, que es lo que probablemente busca una organización que contrata a consultores. Como que el foco en el acompañamiento creo que es bien esencial. Creo que quizás ahí añadiendo, yo siento que son, o sea, todas las habilidades que uno aprende en ingeniería son muy útiles en la consultoría. Al final nosotros nos vemos enfrentados como alumnos de ingeniería a aprender a resolver todo tipo de problemas. O sea, nosotros llegamos a las pruebas en ingeniería y uno no sabe a priori qué te van a preguntar y uno necesita ese componente de creatividad, ese componente de decir que acá están todas las herramientas que yo aprendí o cómo las junto y construyo algo que me ayude a resolver el problema. Creo que esa es como la premisa también que hay en la consultoría. Nosotros no sabemos a priori cómo vamos a resolver el problema del cliente, pero llegamos, tenemos nuestro set de herramientas y buscamos una solución en conjunto. Creo que el tema que habla Pablo del acompañamiento es clave. Uno no tiene que llegar como consultor a decir, ah, así es como tienen que hacer las cosas, sino que trabajo en conjunto con el cliente y acompañarlo en el pensamiento, en la estrategia y en la implementación de estas soluciones es muy clave. Yo para no repetir, súper de acuerdo, quizás un concepto adicional es que en general aportamos a los clientes levantando la vara, como buscando, ayudándoles a ellos a pensar más allá, a lograr resultados aún mejores de los que ellos se imaginaban. Ese como rol de ayudarlos a levantar la vara creo que también es importante y que la ingeniería nos permite hacerlo. Y también ahí, o al menos lo que me ha pasado a mí en mi experiencia, tiene que ver con que muchas de las cosas que a veces hacen los consultores, o hacemos en algún momento de medida, son cosas que uno piensa que cuál podría ser si tuviese el tiempo. Entonces es como, es algo que tú podrías hacer si te dedicás y si te especializás en, digamos, no sé, una planificación estratégica o resolver alguno de estos problemas, pero al final hay algo ahí que termina pasando que las empresas, o sea, por lo pronto no es su core especializarse en todas estas cosas, pero tiene que ver mucho para mí también con el tiempo, con el tiempo y la especialización. O sea, ahí como lo ven ustedes, Beto y José, que tienen otra línea también de experiencia en consultoría. Sí, hay algo de lo que han dicho ustedes que lo decía muy bien Josefina, que hay que enfrentarse a todo tipo de clientes y no sabes muy bien lo que viene y hay que tener capacidades de creatividad para poder resolver específicamente sus problemas. Pero también hay algo en la versatilidad de cómo me manejo con diferentes clientes, porque puede venir desde la distinta área y de distinto índole y ámbito dentro de la industria. Entonces, ¿cómo ven ustedes el aporte que hace la ingeniería, quizás desde el ámbito más interdisciplinario, para poder enfrentarse, por ejemplo, a un cliente, no sé, minero, un cliente medioambiental, un cliente como una organización internacional? Porque eso no es algo que sea parte quizás del core de nuestra formación, pero sí algo que podemos enfrentar una vez que se nos viene encima, en este caso ustedes como consultores. Quizás partir preguntando, ¿qué entienden por ingeniería? Porque como es bien amplio, eso como que puede ser más complejo. ¿Qué entiendes tú por ingeniería, Ángela? Yo por ingeniería lo entiendo como una disciplina que mezcla la ciencia, la tecnología, la innovación, y es capaz de poder resolver problemas, es capaz de poder optimizar estos problemas, para poder generar un beneficio. Así es como yo veo la ingeniería. Yo creo que el approach de que en ingeniería tú aprendes a resolver problemas, tomando también lo que decía la José al inicio, como que la formación está orientada hacia enfrentarse a problemas, y también en relación a una pequeña distinción entre los problemas que son los técnicos y los adaptativos, en el fondo los técnicos son los que ya hay una solución, los adaptativos son los que hay que encontrar una solución, entonces si mezclas esa formación y ese approach de, ok, tengo un problema o una situación, y tengo que modificar o transformar para poder llegar a algún resultado, con todo el set de herramientas que te va entregando ingeniería, definitivamente, tenés una mochila para enfrentarlos. Ahora, también tú tocaste otro tema, Ángela, que tiene que ver con la interdisciplina, y que yo creo que no es menor, no es solo la ingeniería la que puede aportar desde su formación, sino que cada carrera forma, valga la redundancia, en su formación, una estructura de pensamiento que da enfoques, da matices, y que ese trabajo colaborativo también es bien valioso, entonces cada disciplina dentro de un equipo, debiese o, bueno, permea también en el proceso y en el resultado. Eso tiene relevante, creo yo. Sí, súper de acuerdo con Pablo en eso, creo que los, al menos en los equipos que me ha tocado trabajar a mí, entre más interdisciplinarios son, creo que más uno le puede aportar al cliente, porque hay distintas miradas, y si uno piensa cómo la carrera de ingeniería te ayuda a enfrentar estos equipos multidisciplinarios, creo que sí hay una conexión, porque en la universidad tenemos varios ramos que nos llevan a tener que trabajar de forma interdisciplinaria, entonces esa preparación te ayuda, porque quizás uno va a llevar un proyecto con una minera y el ingeniero minero que justo entró a consultoría va a poder quizás hablar el mismo idioma del cliente, pero quizás tiene un sociólogo en el equipo que te puede dar una visión que es distinta y es igual de valiosa, y va a generar valor en el cliente. Entonces es importante que uno como ingeniero sepa trabajar con personas que tienen diferentes visiones, y donde al final estemos todos buscando construir algo en conjunto, y no, como, la palabra exacta infantil, de pelear, porque mi visión es mejor que la tuya, sino que creo que la co-construcción del equipo disciplinario es clave, y ingeniería con el enfoque interdisciplinario que ha estado desarrollando en estos últimos años, creo que te puede aportar bastante en eso. Súper, completamente de acuerdo, de mi lado. Creo que la co-construcción es clave, creo que la ingeniería, como lo definiste tú, Ángela, es exactamente lo mismo que hace la consultoría, yo creo que la consultoría está como en un espacio reducido de problemas, hay como tipos de problemas que en general resolvemos, pero en el fondo, justamente lo que dices tú, como, a veces incluso desde etapas iniciales, donde no se sabe cuál es el problema, y hay que tratar de identificarlo, pero entender el problema, buscar alguna solución, articulando conocimiento desde la empresa de nuestro cliente y con otros, y llegando a soluciones que idealmente tengan más impacto, incluso de lo que inicialmente se imaginaba el cliente, y ese es como el core de lo que hacemos. Yendo con esta idea del cliente, de los equipos interdisciplinarios, y cómo ustedes se enfrentan a estos nuevos clientes, porque la consultoría es bien dinámica, van pasando un proyecto hacia otro, ¿cómo es este primer encuentro con el cliente? ¿Qué es lo más importante a la hora de empezar un proyecto en algún rubro, quizá los más desconocidos para ustedes, por ejemplo? Quizá yo puedo partir ahí. Sobre todo cuando uno sale de la universidad y entra a consultoría, uno con los clientes se enfrenta a una posición un poco extraña, porque uno entra al proyecto y no necesariamente uno sabe del tema, entonces frente al cliente llega esta persona, súper joven, que acaba de salir de la universidad, que las primeras dos o tres semanas el cliente te está enseñando todo, y al mes estas personas que hace tres semanas no sabían nada, te están dando recomendaciones de cómo llevar tu empresa. Entonces creo que eso es algo como bastante particular, y ahí frente al cliente creo que hay como valores claves que uno tiene que demostrar y enmarcar su trabajo para ganarse la confianza y que de verdad efectivamente después de ese mes estén confiando antes ya las recomendaciones. Y creo que ahí la humildad es súper importante, la empatía, el escuchar al cliente. Creo que eso es muy importante cuando uno llega a un cliente nuevo, es escucharlo, es entenderlo, conocer su cultura, porque uno no puede llegar y decir, ya listo, cambien todo. Es muy importante entender bien ese contexto y de una manera súper humilde, súper escuchadora, y creo que así uno se va ganando la confianza del cliente, y va construyendo súper buenas relaciones con ellos que al final permiten que todo el trabajo que uno hace efectivamente se implemente. Y ahí completamente de acuerdo con lo que dice la Jose, en términos de conocer, entender, algunos diagnosticar también, al final en lo concreto es tener las conversaciones, que tú las puedes orientar, que tú puedes tener metodologías, pero al final es tener las conversaciones y conocer y que te conozcan, y después ir armando ese puzzle de las distintas partes y las distintas versiones también de una misma organización, que tiene distintas perspectivas, que tiene distintas sensibilidades, y agregaría también como si me tuviese que enfrentar a un nuevo proyecto, también como el aspecto de entorno o sistémico, o sea, dónde se enmarca esta empresa, porque como el mundo interno está en las personas, pero también en qué industria o en qué entorno, incluso como la cultura que está fuera de la empresa, también las alianzas, en fin, como qué está pasando de la puerta para afuera también, pero como con un ojo de escuchar y de entender. En la misma línea me acordé de un documento, lo estaba buscando, ahora que lo encontré, que se llama The Harvard Business Review, se llama Cómo los consultores proyectan expertise y aprenden al mismo tiempo. del 2018, muy bueno, si alguien lo quiere buscar, está abierto y es libre. Creo que, sobre todo poniéndose en los pies de los que vienen partiendo con consultoría en los primeros años, es esa habilidad de pararse frente a un cliente, a veces senior, y proyectar expertise, como mostrarse que saben algo, que entienden algo de lo que están hablando, pero a la vez van aprendiendo vía preguntas, es muy buena. Es difícil, no es obvia, pero creo que les ayuda un montón, incluso a aquellos que después se salen de consultoría y van a otras cosas, les permite tener conversaciones con gerentes generales de lo que sea, de un negocio que no tienen ni idea, y uno puede tener una buena conversación de media hora e incluso en esa media hora agregarle valor a la otra persona vía preguntas o metodología o generar puntos de conexión. Quizás los primeros meses es un poco más difícil, pero es increíble cómo se desarrolla esa habilidad. Y creo que uno de los puntos para desarrollarla es apoyarse harto en los equipos de trabajo interno. Como en general los proyectos, el consultor que entra no está solo, sino que tiene un equipo de gente más senior, entonces cómo trabajar dentro de ese equipo en pos de un cierto propósito y tomar el rol que las capacidades actuales permiten ir desarrollándose. Es muy interesante lo que mencionan sobre esto y que nadie nace sabiendo, es un típico dicho y la mayoría de las veces, por lo que ustedes cuentan, y probablemente quienes escuchen el podcast, que no van a ser todos consultores ni consultoras, pero los que lo escuchen se van a sentir identificados con esta idea de estar aprendiendo mientras muestro que soy experto en esto. Y ustedes vienen de la consultoría estratégica y por ende ven cosas que tienen que ver con la estrategia del negocio, con la estrategia de la organización y cómo podemos mejorar esto. Pero de todas maneras, cada uno de esos cambios debe estar relacionado también en cómo cambia la cultura de la empresa en sí misma, cómo hago que las personas se suban al carro de estos cambios y sigan adelante. Entonces, ¿cómo la consultoría se vincula también con la empresa, se vincula con los trabajadores? ¿Cómo la consultoría de alguna forma cambia conciencia dentro de esta empresa para lograr los objetivos que ustedes proponen? Pablo está levantando la mano, ¿no? Era para el tema anterior, como, no sé si es que abrirlo, pero en el fondo quería que no quedase tan colado el valor de la experiencia. Cuando como que nos pusiste en el escenario, Ángela, de entrar en una industria y lo que decía Beto, proyectar expertise a la vez que aprender, lo cual es algo que todo consultor o consultora va a tener que recorrer, probablemente. Pero también el valor de entrar en un mundo en el que tú ya tienes una experiencia o una industria en la que ya conoces los procesos, la cultura, también te da un ojo súper, se te afina mucho mejor que mirar, qué preguntas hacer y también se hace más ágil. Bueno, el valor de la experiencia también, no dejarlo de lado. Y respecto de la pregunta ahora, el involucramiento de la misma empresa yo creo que es crucial, como se entiende involucramiento, participación en entrevistas, comunicación, mantenerlo informado. Lo que no puede pasar es que esto degenere miedo, inmoviliza y no permite ningún cambio versus una comunicación abierta de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se busca. Porque yo creo que ahí el tema de la participación y comunicación es bien esencial para lo que venga después. Sí, súper de acuerdo. Creo que en cualquier proceso de cambio, que es en general el tipo de trabajo que hacemos las consultoras, tenemos que involucrar al cliente desde el principio, que se sientan parte del proceso, no que alguien le está imponiendo algo, porque si no, hacer una gestión del cambio efectiva es muy difícil. Pero además de esto, creo que la forma de trabajo que uno tiene en el proyecto también está, hace tracks de trabajo específicos de gestión del cambio y de cultura con el cliente. Entonces no basta con solo hacerlos parte del proceso, porque uno va a ser parte del proceso a ese equipo que está trabajando contigo, pero hay que cambiar una organización completa. Entonces es súper importante ir empoderando a los líderes de la organización, entregarles las herramientas, para que también ellos puedan lograr que este cambio permee a través de la organización. Pero si uno no involucra a ese equipo que tiene que comenzar este proceso de gestión del cambio, no se puede. O sea, creo que ese es el paso clave para poder lograrlo. Después viene el resto. Para agregar, primero, creo que es clave lo que preguntaste Ángela, es fundamental. Segundo, para abordarlo, en línea con lo que dice José, hay metodologías o modelos de cómo hacerlo, lo que se llama gestión del cambio, de cómo se hace. Entonces creo que distintas consultoras pueden ocupar distintos modelos, pero hay formas de realizarlo, que creo que es fundamental. Yo quería destacar como dos elementos que me parecen clave para que ese cambio realmente ocurra. Uno, y yo creo que a los consultoras nos cuesta harto, en general, es tener una visión del cliente y su transformación o su cambio en el largo plazo, más que del proyecto. Porque estamos acostumbrados muchas veces nosotros adentro a trabajar por proyectos. Entonces, este es el proyecto, este es el entregable, estamos X meses y después que rotamos a otro lado. Entonces, salir de ahí, sobre todo los más chicos, que a veces tienen menos continuidad, es difícil, como de verdad, mirar este cliente de dónde va a estar en tres años y cómo lo acompaña en ese proceso, independiente, o cómo hago que ese proceso sucede y que cambie, independiente de que nosotros estemos o no. Ese es como un elemento. Y en segunda línea, con lo que decían del involucramiento, creo que hay harto trabajo también como bajo el iceberg. Entonces a veces nos toca ser como facilitadores de conversaciones, o a veces hay algo de tensión y conflicto, vamos a solucionar algún tema metiéndonos en alguna oficina de alguno de los gerentes, subgerentes, o general, o director, de lo que sea. O sea, mucho trabajo de como uno a uno bajo el iceberg, también creo que nos toca bastante para asegurar que las cosas vayan avanzando. Siguiendo con esta línea del vínculo con las personas, lo decíamos un poco en la editorial, pero creo que es importante porque quizá el vínculo no es tan obvio como se podría pensar. ¿Cómo dialoga el mundo de la consultoría con el sector público y el tercer sector? Quizá ahí ustedes tienen algo de experiencia en general, uno asocia en la cultura popular, por así decirlo, a la consultoría con organizaciones mucho más privadas, o con empresas. Pero ¿cómo la consultoría puede impactar en este sector más social? Con un rol social, quizás, con un compromiso público. Quizá puedo partir, yo creo que la consultoría sí o sí tiene un rol en lo social y en lo público que es súper interesante. Y quizá existe esta visión de que la consultoría es más corporativa, principalmente clientes privados, y efectivamente quizás ahí está la mayoría de los clientes, pero también hay mucho trabajo que hacer las consultoras que quizá no es tan visible en el ojo público con organizaciones sociales, con organizaciones públicas, y creo que ahí las consultoras se ponen, o sea, se encuentran en una posición súper estratégica, porque dado que les toca trabajar por los distintos sectores, pueden actuar como conectores entre estos distintos tipos de organizaciones. O sea, si una empresa quiere hacer un trabajo que va a implicar colaboración pública, o el sector público quiere hacer algo con la empresa privada, creo que la consultora puede ser una herramienta súper poderosa para comunicar a estos sectores. Y creo que también todas las herramientas que se aprenden de los clientes del sector privado, quizás históricamente, son los más grandes, donde hay más experiencia, también todos esos aprendizajes, creo que la consultoría tiene un rol de llevarlos al sector público y también a las organizaciones sociales. Yo ahora estos últimos meses he tenido la oportunidad de estar trabajando con COAX en la donación de vacunas a nivel mundial, y es una experiencia tremenda ver que nosotros podamos aportar tanto como consultoras a un proceso que es definitivamente uno de los más importantes del siglo en este minuto. Yo también creo que hay un rol bien relevante, tanto el tercer sector como el sector público necesitan, podríamos decir, o podrían aprovechar la consultoría como un motor de desarrollo, de mover la barrera, como decía Beto, pero creo que es importante distinguir uno del otro, porque el alcance y el proceso y las limitaciones que tiene cada uno, independiente de que estén alineadas por el mismo propósito, podríamos decir, son bien distintas. En el caso de, por ejemplo, del tercer sector, mi impresión es que tienen, si bien están alineadas al mismo propósito, tienen otro tipo de necesidades o dolores respecto del sector público que quizás tiene una infraestructura y una velocidad de cambios que es distinta. Entonces puede haber una súper buena consultora, pero ahí también llega el tema de la implementación y de, sin ir más lejos, no sé, una consultora de estrategia y organización en el sector público podría llegar a la conclusión de que un modelo híbrido es lo mejor, pero hay todo un trecho y un marco legal que no permite que independiente de que esa sea la recomendación, sea un cambio que ocurra del día a la mañana. Yo llevo un ejemplo súper concreto, pero hay que tener ojo ahí de también cómo se genera una transición para que el sector, por ejemplo, el sector público en este caso, pueda aprovechar una consultoría tal como hoy día lo hacen otras organizaciones. Súper de acuerdo. Voy a tomar el punto que dice Pablo del propósito y a nosotros y a mí particularmente, como que nos motiva llegar al cliente final, como el cliente del cliente del cliente, realmente el último cliente. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida de las personas de forma masiva y para hacer esto tenemos estas herramientas o estas metodologías que da la consultoría que ponemos a disposición de distintos sectores, que son como medios para llegar a ese cliente final. Entonces, muchas veces trabajamos bastante con empresas privadas vía mecanismos de sostenibilidad y podemos hacer eso en sus estrategias. Y en el otro lado, no sé, organizaciones de la sociedad civil o tercer sector, con el Estado también podemos hacerlo. En la línea de lo que dice Pablo, que tienen lógicas distintas, son como modelos distintos que hay que realizar. Pero, evidentemente, creo que el propósito, el objetivo final está en las personas y es parte de lo que deberíamos hacer. Y agregar que yo personalmente creo que en el sector público, o sea, creo que si uno mira el contexto en el que estamos hoy y trata de proyectarlo o ver una tendencia en el largo plazo, yo me imagino que las empresas se van a adaptar a este contexto, por la buena o por la mala, pero van a terminar adaptándose. Creo que el Estado le cuesta mucho más adaptarse y creo que las herramientas de la consultoría pueden ayudar en ese proceso de adaptación hacia el futuro. O sea, es algo que va a tener que pasar en el contexto que estamos viviendo. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos un desafío ahí de si es que queremos estar ahí y con qué modelo, como decía Pablo, con qué lógica. Quedan pocos minutos porque, como siempre, los podcasts son cortitos para introducir estos temas que la gente pueda seguir buscando y que de alguna manera se interesen, en este caso, por el mundo de la consultoría. Entonces, solo para finalizar, les quiero dar un par de minutos para que puedan hablar un poco de los desafíos que tiene la ingeniería en el mundo de la consultoría y poder motivar a las personas que nos están escuchando a quizás seguir este camino en este rubro. Si quieres partir tú, José. Yo creo que la ingeniería tiene un rol súper importante porque salimos de la universidad con una formación muy completa, muy holística, con un set de herramientas súper potentes y cuando podemos implementar esas herramientas a través de la consultoría, existe la capacidad de generar un impacto muy grande. Hemos hablado mucho acá del rol social que tiene la consultoría, del impacto que podemos generar en las empresas. Entonces, creo que poniendo estas dos cosas juntas, hacemos una mezcla que es muy potente. Y no es la única manera de impactar al mundo ni a cambiar ni a hacer que las cosas mejoren, pero sí es una manera muy buena que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que hay muchísimos desafíos y la consultoría, creo que Pablo lo mencionaba antes, te permite entrar a enfrentar un problema en una empresa con 100% foco en eso. Uno no está en la bicicleta del día a día que hay que hacer que el negocio pase, que las dinámicas funcionen, sino que uno puede ir a enfocarse tres meses en algo súper concreto y por eso mismo es que las consultoras tienen este rol que es tan valioso, porque tienen ese foco, tienen la experiencia y tienen gente con las herramientas. Creo que ahí la ingeniería tiene mucho que poder aportar, pero también como un complemento a las distintas disciplinas que hemos conversado. O sea, una consultora con solo ingenieros creo que no es mejor que una consultora con varias disciplinas involucradas. Yo ahí, bueno, me tomo de coincidió mucho ahí en el tema de las otras disciplinas y creo que un desafío propio de la ingeniería es abrirse al aprendizaje de otras disciplinas, precisamente. En el fondo, tener esa humildad desde la formación de decir, oye, yo sé estas cosas y puedo aprender o aplicar mi enfoque a esta otra cosa que alguien más puede aportar y que no necesariamente es ingeniero, como que creo que ahí hay un estigma del estereotipo ingenieril como no particularmente humilde, podríamos decir, o al menos esa es mi interpretación. Y lo otro es poner a la persona al centro como objeto de análisis. Al final nosotros, pocas veces en nuestra formación, vemos que lo que estás haciendo tiene como resultante un impacto sobre una persona o sobre un ser humano que tiene otras preocupaciones, tiene una vida detrás, es mucho más duro. Entonces creo que también hay un segundo desafío en la ingeniería. Y para cerrar, en el ámbito de la consultoría, creo que hay un gran desafío de democratizarla, entendida como en el lenguaje, entendida en costo, en enfoque, y en adaptación, como hablábamos al final, con organizaciones que no son necesariamente el sector privado. Así que ese sería mi minuto de cierre. ¿Cómo no es el debate? Oye, yo me anoté aquí como puntos para respuesta, ¿por qué a alguien que está estudiando ingeniería le podría interesar trabajar en consultoría? Puse cinco puntos para mí. Impacto en las personas, aprendizaje acelerado, trabajar con equipos muy buenos, flexibilidad profesional hacia el futuro. Esos cuatro creo que sí o sí. Y un quinto que creo que las consultoras estamos avanzando, por lo menos alguna, en mejora en la calidad de vida. Creo que antiguamente estaba como esta idea de que los consultores se matan y se matan trabajando. Yo creo que es un tema donde en general las consultoras somos cada vez más conscientes y hemos avanzado un montón en mejorar eso. Gracias a los tres por haber estado en esta conversación virtuosa con respecto a la consultoría y cómo se vincula con las personas que creo que es increíble y una de las grandes conclusiones de este podcast. Así que muchas gracias a Pablo, a Beto y a Josefina por estar hoy día con nosotros en el podcast de Ingeniería y recordarle a la audiencia que el próximo capítulo va a estar el profesor John Browning para hablar sobre geología de la Tierra y actividad volcánica. Así que muchas gracias de nuevo a que nos escuchan como siempre y a nuestros invitados. Que estén muy, muy bien. Gracias, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.